Arre viejo, aquí estamos al abordo con su compa Tomás Bayardo, el correo de las cookies y fierro pa' por los unidos, oiga Cerro del Macho se llama, pegadita Juliacán Nació una hembra que hoy arranque, respetada en el lugar María Salazar se llama, y no se sabe rajar, Sinaloense de verdad Veinticinco su vareta, la que le gusta aportar, alegre cuando se fiesta, de la vida disfrutar, parranda ya amanecida Que el sol se vuelva a asomar, pero que sea en Culiacán Buena gente de las finas, trabajadora además, también cruzó la frontera, para la vida buscar Perdió a su madre muy joven, no la deja de extrañar, sabe que en el cielo está Orgulloso de su sangre, de palabra y amistad, seis hijos le dio la vida Por ellos todo lo da, para defender su gente No la piensa apasionar, porque es hembra de verdad Leña de buena madera, que no se sabe doblar, salazar hasta las callas Es herencia familiar, a pesar de circunstancias Luchando su enfermedad, siempre firme la verán Ahí la miran muy tranquila, paseando por Culiacán Por la cuquis a podar, muy fina para tratar La amistad te da la mano Siempre que pueda ayudar, no se les vaya a olvidar